Viste que no fue chito, al final te la detete, esa cosa revija, hace rato que le llegue, me dijiste yo soy puro, maníquipa puro, te falta la pelera, rabiso he visto desde que vio que yo jale, detete, cero mata cero si viene un detete, vela dando a los vampiros, tinitaro y PPG, yo no ando adivinando, bandido y ya me gole, los vampiros no metimos palomo en una sola red, ja, te embalaste, hijo de tu maldita madre, quitatete, cero mata cero si viene un detete, detete, cero mata cero si viene un detete, ay, detete, cero mata cero si viene un detete, vela dando a los vampiros, tinitaro y PPG, ay, detete, cero mata cero ay, detete, cero mata cero si viene un detete, cero mata cero si viene un detete, cero mata si viene un detete, cero mata cero si viene un detete, cero mata cero si viene un detete, vamos a tener que cachate, porque no aceptamos disparate, los vampiros depuramos, ya que tú eres un lamebate, no me tiras, no te tiro, no falto si no faltaste, la calle yo ando duro y tú suenas por guanemate, que juzgueo, no vengas con señal y mesa que dejo, tu jeba quiere chocar, yo se lo meto y me estoy feo, ya tener una bella en frente significa que va a ser uomo, a diéselo lindo pa los votos y pa singar quieren los fuegos, jajaaas te embalaste hijo de tu maldita madre, y catete, cero mata cero si viene un detete, cero mata cero si viene un detete, cero mata cero si vienen un detete, me la dan los vampiros, tinitaro y PPG, ay tete, tamirrellate, 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 mipira mami, que fue un gen is curao que tú me tienen un patín, no estoy loco por pegame pa singar más mami con que la coja de impacto y si live en la casa o cachín, tengo To' la voz y el troto por andar con el colín Sombra Tu sabés que si otra vez si si Regalado Rai la navajea Los vampiros A Capel si vale el de la mocha más grande